Vamos a pasar a la página de ASF o a Twitter, si tienen Twitter, Vsaciano7, Vsaciano7. Y vamos a ver, el negro, vamos a ver, se dice la cámara. Esto es lo que le trae a esa gente de mañana. Esto es lo que le trae a esa gente de ahora. Aguanta ahí un momento para la luz. Ok, ustedes tienen que lograr pasar el volador del final sin soltencias de las manos. Aguanta algo, eso me voy a escuchar a Santiago. Tienen que pasar el volador del final sin soltarse de las manos. Pero hasta ahora con las emociones, no te la pasas por aquí, ¿verdad? Te la pasas, subas la vuelta, pasa la vuelta y tienes tú que cogerlo y pasártelo así sin soltarse las manos. Hasta, hasta la última sola. Ahí, ese es el truco, dale, suéltame. Ahí. Ahí está, papá. Ese es el truco. Lo importante es que al final, al final cuando te lo pasas a ti, te vas a abrir la paleta, al meterte la abierta y la abierta. ¿A ver? Así te voy a dar esa. Perdón, mamá. Perdón. Cambia con él, con el otro. Y aquí yo tengo el 16, yo necesito. Perdón, mamá, cargú, papá, papá. Ahí está. ¿Ah? Yo tenía el truco de la chabacha, mamá, yo quería ir a la gente. No, 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 no. Ahí está, papá. ¿Qué?